¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a acompañar primeramente a superar el tráfico porque estoy aquí en Oaxaca. Los que sean de Oaxaca es la zona militar. Bueno, no sé si pueda grabar, pero lo veis por aquí. Aquí está la zona militar. Y miren cómo está de tráfico. Y se supone que tenemos que llegar a las 2 y cuarto. Son 1.35. A las 2 y cuarto tenemos que estar en San Pablo Etlanomac. Vamos a ir a tocar. Nos citaron en un salón, en un jardincito. Entonces me imagino que... Yo me imagino que vamos a ir con las chinas oaxaqueñas. Una hora. Porque nada más es una hora. A ver, grábale ahí. Voy avanzando. Yo creo que vamos a ir con las chinas oaxaqueñas. O quién sabe. Eso opino yo. Pero quédense hasta el final del video. A ver qué tal se pone. A ver, vamos a superar el tráfico porque la neta... Sí, salí un poco tarde. Yo tenía planeado que nos íbamos a hacer como unos 50 minutos más o menos. Pero no. Con este tráfico sí nos vamos a hacer como... Como una hora y 10 más o menos. Pero sí llegamos a tiempo. 2 y cuarto tenemos que estar allá. Y aparte hace un chingo de calor. ¡La madre! Tiene un chingo de calor aquí en Oaxaca. Aquí arriba, amigos, es donde se hace lo de la Guelaguetza. Ahorita vamos a pasar enfrente del Auditorio Guelaguetza. Y aquí mismo es el mirador. No sé si aquí todavía dejen... Ahí está el auditorio. Miren. Me dice el Auditorio Guelaguetza. No se ve por el trailer. Ahí está. Ahí es en donde ha estado Karim León, Cristiano... No, Cristiano Moral no. Un chingo de artistas ya últimamente... Ah, aquí es el mirador. Aquí es el mirador. Últimamente ya los conciertos los han hecho ahí. Antes hacían bailes como tal. O sea, se podía ir a bailar y así. Y ahora ya no. Ya son conciertos. Los hacen ahí. Es el famoso Auditorio Guelaguetza. Y este es el famoso Cerro del Fortín por el que vamos pasando. De hecho, al rato que vayamos de regreso a ver si les puedo grabar el letrero que... Apenas lo volvieron a encender que dice... El respeto derecho a que nos la pasa. Eso. El respeto al derecho ajeno es la paz. Frase... Célebre. Célebre de Don Benito Juárez. Entonces, ya apenas le pusieron luces y la neta se ve chido. A ver si ya cuando vengamos de regreso se las grabo. Y ahorita vamos bajando. Son 10 para las 2. 2 y cuarto tenemos que estar allá. Yo digo que sí llegamos. Pues bueno amigos, ya venimos llegando. Aquí a este lugar. Voy a cerrar el quemacoco. Siempre se me olvida. Cómo está haciendo calor. Creo que ya van varios videos que les vengo diciendo eso. Cómo está haciendo calor aquí en Oaxaca. Pero bueno. Miren cómo estoy sudando. No sé si alcancen a notar. Ahí están mis compas. Llegaron. Algunos faltan. Otros. Pensé que se habían quedado más allá abajo. Ahí nos habíamos estacionado. Ya me dice mi carnaval. No, ve a ver más allá arriba. ¿Qué hay? Esta masquita. Salud, salud, salud. ¿Quién está ahí? ¿Ofo? Un bocadito gordo. Órale. Por favor. Adolfo. Adolfo. Finche, adolfo. Sí, abue. Ya se mandó. Anda sudando. Ya madre. Pues hace un chingo de calor. Ya me agarra de chofer, Adolfo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú? Se aprovecha de que no he comprado coche. ¿Cuál vas a comprar? Masquita anda buscando coche. Ahí póngale quien esté vendiendo coche. O compremos un burro mejor. Porque así como está la gasolina no va a salir. Eso sí. Eso sí. ¿Por qué crees que me traje la moto? Nada más. ¿Qué vamos a tocar? Boda, ¿no? Sí, ahí ya está la marmota. Cuenta, ya les grabo que empecemos a tocar. Pues ya armó mi hermano esos remedios. Y le hacen cinco minutos. ¿Qué le vas a poner? Una tarjeta. Para que apriete aquí. Ya no atora. Ya no atora. Se barrió el pinche tornillo. Hay mucha fuga. Voy a armar el tromón. Ya me dieron mi saco. Otra vez. Bueno, ya no les voy a decir que hace un chingo de calor. Porque hace un chingo de calor. Hay que armar mi tomón. Es el lugar en donde vamos a tocar. Es el hermoso jardín. ¡Wow! Perrazo. Luego con la superior de México para los que me vayan a preguntar. Una carrocita. ¿Con esa irán por los novios? Puede ser, ¿no? ¿A la mejor? Sí, está chida. Es antiguísima, ¿no? Ahora voy a grabar un poquito más de cerca. Que la vean. Está bonito el lugar. Sala de espera. Ahí están los baños, me imagino. La entradita. No, pues sí. Está chido el lugar. Está muy, muy, muy bonito el lugar. ¡Oh! 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 Ahí está el tronazo ahí arriba. Para la producción. ¡Ay, perro! Lo convertimos en un video de banda. Está un caballo aquí nomás. Un caballito. Ahí está la fuente. Bueno, pues nos dijeron que nada. Que se retrasó. La ceremonia acaba de empezar. Es una boda. Pues vamos a tocar la calendita. Nada más creo de la entrada hacia acá. Y nos dijeron que esperemos aquí. Se fueron todos ahí atrás. Está bonito el lugar. Este jardín está bonito. Y está grande. Vamos a esperar, ¿no, rica? Bueno, pues ya acabó la ceremonia. Aquí mismo se hizo la ceremonia de la boda. Tienen su capillita. Haciendo en los pitados. Está la marmota. Nuestra boda, dice. Ahí están los monos. Vamos a entrar. Ya la carroza. ¿La carroza de Stray? Ah, sí. Ya la grabé ahorita que entramos. A ver, las niñas guapas, miren. Escoge la peor. Escoge la peor. ¿Qué? ¿Cómo está que chica la de esto? ¿El otro luego a lo prendo? ¿Estás buscando la lluvia de hoy? ¿Se puso? En el jarabi. ¡Claro, onda! ¡Gracias! 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 Todos en vivo ahí Estaría apto de ser protagonista ¡Es espectador! Estaría apto de ser espectador Algunas parejas acaban bien, otras duran para toda la vida ¡Gracias! 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 bien por ese solo eh gracias está suave y arriba no arriba a la hora de los chisperos van a poner chispitas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tocamos una hora exactamente. A ver, les voy a mostrar qué hora son, eh. Son exactamente las tres y media. Bofito, tocamos una hora. Les voy a grabar otra vez la carroza. Dice un proyecto que es la carroza de Shrek. Está curiosa, eh. ¿Quién sabe si la ocupan? Yo no creo. Ya se ve que es de hace mucho tiempo. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Te cansaste con la tambora o qué? No pudiste, eh. La decepción, hermano. No, era porque tenías esa madre, ¿no? Es que me apresionaba. Es que este es el músculo que se ocupa, güey, para tocar la tambora. Y como me metí a Yurex, güey, me apretaba el alambre. Ahí para la otra. Sí, hijo. Ya estuvo. Nos vemos, señoritas. Adiós. Despídanse ahí del video. Adiós. Son las señoritas que vienen con nosotros al... Ellos tienen como un grupo de baile. Ah, y por cierto, les quería comentar que, pues, ahorita que vinimos a tocar la boda, ahorita me acaba de decir Will que él, de hecho, fue el que también trajo a las chinas oaxaqueñas. Por si quieren contratar a la banda, a la Superior de México, para una boda, si quieren casar ustedes y quieren que vayamos a tocar, también se pueden llevar las chinas oaxaqueñas y los monos de calenda y demás cosas y los toritos y así. Para que si quieren contactar a la banda, pues, también llevamos ese paquete. Bueno, no yo. El dueño de la banda lo lleva, que es Will. Y con él se pueden contactar. De todos modos, los números están en la página de la banda para que chequen si quieren que llevemos chinas también, pues, vamos con las chinas. Y si no, pues, nada más la pura banda. Y, pues, ya terminamos. Ya venimos aquí otra vez al estacionamiento. Está haciendo un chinguísimo de calor. No sé qué es. Como la sexta vez que lo digo en el video, no sé. Pero, bueno, hasta aquí les voy a dejar este video, amigos. Gracias por haberme acompañado. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video.